Yo llegué al seminario en un momento de mi vida en la que, gracias al camino neocatecuminal, pues yo pude experimentar en mi vida el amor de Dios. Y gracias a este amor, que fue lo que me movió a mí a poder salir de mí, salir de mi timidez, de mi egoísmo y poder dar este paso de salir a cualquier parte del mundo para dar el testimonio de Jesucristo. Aquí en el seminario de Córdoba, en Redentor de Ismate, pues llevo casi 11 años y esos 11 años yo he visto que ha sido un regalo de Dios. Porque estos 11 años me he ido conociendo, he ido conociendo lo que es en sí la iglesia, porque yo la iglesia la desconocía, no sabía que la iglesia era esto, que es tan rica, tan variada de dones, de carisma, y ese carisma del camino neocatecuminal ha sido donde yo me he encontrado con Jesucristo y es donde he sido llamado para poder dar testimonio de Jesucristo en cualquier parte del mundo. Y hoy concretamente, pues aquí en Córdoba, durante este año y medio, pues he podido, pues, amar este ministerio. ¿Y cómo amarlo? Pues dándome, dándome totalmente, sirviendo, sirviendo en las parroquias donde he estado destinado. Yo primero estuve nueve meses en la Sagrada Familia y estos nueve meses de ahora, pues, estoy acompañando, pues, también a un presbítero en Sina Real y en Palenciana y ayudando, pues, en todo, en catequesis, visitando enfermos, en la Eucaristía. Y es gracia tras gracia. Mi párroco, actualmente, es uno que él siempre, cuando va a hacer algo, él dice el término, aquí estoy dando la vida. Y él lo dice contento. Y a mí una cosa que me llama la atención es eso, el dar la vida. Dar la vida como Jesucristo ha hecho con nosotros. Estamos llamados a hacer eso, a ser otro Cristo aquí en la Tierra. Yo espero que el Señor me conceda ser fiel, ser fiel y dar la vida, dar la vida, porque a eso es lo que estoy llamado, dar la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!